Aquí se acerca un espíritu, un espíritu masculino, con una gran marca en la frente. Y él dice que no solo este ataque que yo menciono, que él sintió, que él ve. Me está contando de que un día estaban en la casa, estaban sentados en una casa que no era tu casa. Y de repente, de la nada, entra un animal, yo diría un chivo, un venado o algo así, y te ataca también. Un chivo. Y te entierra, te abre la cabeza. Así que a ti que tengo aquí. Aquí se acerca el espíritu de una señora, un espíritu femenino bien mayor. Con el nombre de Paola. 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 Es mi abuela. Me dice que tienes un gran sueño, que a pesar de que has pasado muchas vicisitudes y que estás pasando un trabajo impresionante ahora mismo, puesto que no tienes trabajo, que estuviste hasta un tiempo que no tenías ni dónde dormir. Y que tienes un gran sueño, que es el sueño de ver a tu madre, que no la tienes contigo y que ya está vía. Ya, ya está mayor. Ya, 91 años. Y es increíble porque has tenido la posibilidad de verla, has tenido la posibilidad de tener donde dormir y no la has tenido porque has dedicado tu vida a érsela a los demás. Ha ayudado mucho. Eres de los hombres que cualquier hombre desearía tener como amigo. Qué lindo. Eso es muy importante. Esa palabra. Ha dicho la verdad. Yo voy a hacer algo que no acostumbro tan directamente así, pero te aseguro que en dos meses o antes verás a tu mamá. Ojalá. Y quisiera que pasaras por aquí nuevamente y me comentaras si la viste. Y si la tienes, pues que la traigas. Tienes que... Aquí entra mi abuela. Dice mi abuela que tienes que cumplir una promesa. Tienes que hacer una visita... A una iglesia. Llevar una vela... A María. Dice que lleves también 13 mazorcas de maíz. Y que se la pongas a... Al santo que tú tienes mucha devoción y sabes que vive en esa iglesia. Sí. Que lo hagas lo más pronto que puedas saliendo de... De esta entrevista. Cuando pueda. Quiero decirte que... Que... Que la vida te va a cambiar. Porque hemos tenido la experiencia propia de... De ir siguiendo los casos que hemos tenido en este sueño, en este programa. Y los milagros... Los milagros están ocurriendo cada día. Están ocurriendo. Y sí te aseguro que... ¡Sosuntos pasos!